La Organización de Naciones Unidas, ONU, anunció este miércoles que un avión con ayuda humanitaria llegó a Venezuela para enfrentar el coronavirus. El organismo detalló que en el cargamento hay 28.000 equipos de protección personal para los trabajadores sanitarios, concentradores de oxígeno, camas pediátricas, productos para el control de la calidad del agua, entre otros. Por su parte, el director de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Mark Green, indicó que parte de los insumos que arribaron a Venezuela fueron donados por el gobierno estadounidense.